Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 26 de enero del 2022. Y a ver, porque luego me regañan a mí. Yo solamente doy la nota, esto ya está en redes sociales, y de hecho algunos, hasta periódicos, retoman la nota de lo que se comparte en redes sociales. Para esta quincena va a llegar la compensación nacional única. La compensación nacional única es una prestación que se supone le llega a todos los maestros federales o federalizados a nivel nacional. Pero en algunos estados los sindicatos logran gestionar con la autoridad, o lograron en su momento gestionar con la autoridad, el pago de dicha compensación. La verdad desconozco en qué estados de manera estatal les dan esta compensación nacional única. Si ustedes me dicen aquí abajo de qué estados son y si les llega, pues podríamos tener ahí más o menos, tener el dato. Yo les quiero compartir lo que sale en redes sociales y qué nos dicen nuestros dirigentes sindicales dependiendo del estado. ¿Ok? Para que estos chocolates que llegan, pues miren, podamos disfrutarlos con gusto. Dice el primero, estoy en una página que se llama Educación Especial Guanajuato Federalizado, y dice lo siguiente, la compensación nacional única es una prestación resultado de la negociación salarial única del CENTE en 2014. Para el personal docente y para el personal de apoyo y asistencia a la educación. Para educación básica pagado o pagando en dos emisiones, en la segunda quincena de enero y en la segunda quincena de agosto de cada año. A partir de entonces, el monto se ha ido incrementando. Esta prestación es sin cargo al trabajador de impuestos sobre la renta. Criterio para la asignación del concepto. Estar activo a la fecha de pago y haber laborado ininterrumpidamente seis meses. Es decir, del primero de agosto del 2021 al 31 de enero del 2022 para la primera emisión. Este es un dato interesante. Estar activo y tener seis meses de manera ininterrumpida. Después nos comparte dos imágenes. Esta es la importante. Menciona que el código aparece como CN y en el caso de educación o de docente más bien es de 7,316. Como son dos exhibiciones, cada exhibición es de 3,658. Se paga en la quincena 2, que es esta del 30 de enero, y en la quincena 16, que es el 30 de agosto. Para los compañeros que son PAE, que es el personal de apoyo y asistencia a la educación, son 5,200 pesos. Pagado en dos exhibiciones que son de 2,600 pesos cada una. Eso llega esta quincena. Pero me gusta cómo lo presenta cada estado. Entonces aquí vimos lo que nos presenta Guanajuato y nos da un criterio que regularmente no nos dan otras páginas. Después aquí, Alain Reyes, que también es parte del sindicato de la sección 36 en el Estado de México, nos dice lo siguiente. ¿Qué se paga en la siguiente quincena? El CNU, Compensación Nacional Única. ¿Qué es la CNU? La Compensación Nacional Única es una de las primeras conquistas salariales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que nació bajo el nuevo modelo de negociación salarial única dado a partir del año 2014. Inició originalmente con un monto de 2,000 pesos para el personal directivo y docente y de 1,700 para el personal de apoyo y asistencia a la educación. Hoy, como resultado de estas negociaciones salariales únicas, esta prestación sigue incrementándose en el marco institucional de nuestra organización sindical. Actualmente, esta prestación tiene un monto de 7,682 pesos para el personal directivo y docente y se extiende al personal de apoyo con un monto de 5,460 pesos en los mismos términos en que fue conquistada. Dos exhibiciones, una en la quincena 2 y otra en la quincena 16. Entonces nos dice aquí en su imagen lo que es la compensación, las fechas y el monto que vamos a recibir. Por eso les gusta. Me les digo, me parece interesante cómo nos lo comparten. Después, en el caso de Yucatán, nos comparten esta imagen que dice Docentes Unidos Luchando en Yucatán, Duli, y también nos comparten la misma imagen sobre el pago. Este es un dato interesante porque tengo entendido, ojalá ustedes me puedan corregir los que son de Yucatán, que Duli también es como un sindicato como separado, pero las negociaciones que logra el CENTE también las adquieren los que pertenecen a este sindicato. O sea, digamos que primero ellos se reúnen con el CENTE, tienen como ciertos diálogos de lo que van a pelear y de lo que van a recibir y listo. Y también les van a llegar. Miren, aquí está la imagen. Después tenemos esta imagen que es del Sindicato Estatal del Magisterio del Servicio de Telesecundarias del Estado de Durango. Aquí dice CEMS, supongo que es igual otro sindicato, y nos comparte de igual manera la imagen, ¿ok?, de lo que vamos a recibir. Pero quiero que vean esta. Esta me gustó más. Este dice CENTE Fuerte, y dice aquí, En el 2012, reforma educativa de Peña Nieto. En 2012, en el marco de la reforma educativa de Peña Nieto, se da fin a las negociaciones salariales estatales, las cuales aumentaban de manera considerable el incremento salarial anual. A estas negociaciones las reemplaza la CNU, Compensación Nacional Única, Pagadera en dos exhibiciones para personal docente y de apoyo y asistencia en la educación, ¿ok? Nos da un poco de historia. Y de este lado nos dice que debemos cumplir con el requisito de tener más de seis meses de servicio al día del pago de cada una de las dos exhibiciones, y se paga por persona. Aquí te dejamos información del bono. CENTE, sección 16. Y nos pone, como memoria CENTE, dice aquí, ¿Cuánto ha sido la evolución de los últimos tres años del CNU? En el 2019, los docentes recibimos 3,356 y los PAE 2,430. En el 2020, recibimos 3,658 los docentes y 2,600 los PAE. Y en el 2021 van a ser 3,841 y 2,730 para PAE. Se considera el pago de 2021 porque cuando llega el incremento salarial, que también es por el mes de agosto, se nos paga la parte proporcional que corresponde al incremento de cada año. Pero bueno, ahí está la información del día de hoy. Espero no se molesten con este dato. Son cosas que debemos de conocer y son cosas que ya están en redes sociales, ¿sale? Denle like si les gustó la información. Compartan la información. Díganme aquí abajo en qué se van a gastar ustedes estos chocolates. ¿Van a pagar algo? ¿Se van a comprar algo? Déjenme aquí abajo. ¿Lo van a compartir con su pareja el 14 de febrero? Déjenme aquí abajo, ¿sale? Cuídense mucho. Denle like, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.